Las tres Fs de este año significan fiesta, familia y feminidad. El Festival 3Fs es un festival de vanguardia que se realiza en la ciudad de Ambato, lo venimos haciendo por nueve ediciones, es un festival muy bonito, muy familiar, tenemos varios escenarios y propuestas de vanguardia que tienen que ver con música electrónica, arte sonoro, hip hop, metal y un montón de estilos de música urbana. Con Ambato y la movida independiente sí lo hemos logrado un poco, hay gente que identifica ya que es ambateño, esa banda salió de Ambato, esos hip hopers cantan a la ambateña, creo yo que también es porque es parte de un proceso de compartir, de compartir conocimientos y de compartir experiencias una vez más. Todo sonido es potencialmente un material musical. Cage en algún momento dijo, pues música es todo lo que tú le quieras dar, una noción de música. Música Música El lema del festival es algo así como una plataforma para la música independiente, entonces como que no se centra en un género o en dos géneros, sino que le da cabida a todas las músicas finalmente. Música 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 Algo también interesante que tiene el festival es que este año en su curaduría, en su programación se ha preocupado por la equidad de género, igualdad de condiciones, de derechos y eso pues es muy importante porque a veces en la música, sobre todo en los contextos donde hay mucho rock, la presencia masculina es apabullante a veces. Música 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 Hola, nosotras somos Lolas de Panamá y estamos súper contentas de estar en este festival aquí en Ambato, esperamos venir todos los años y muchísimas gracias por apoyar el rock. Música Estamos rockeando o no estamos rockeando. Música 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 Contentísimos, yo soy la Lucía del 69, acabo de tocar en uno de los tres escenarios del festival, un saludo para todos. Música Música Este festival, es un festival con nombre y con algo interesante e inteligente en la cabeza que nos encanta, que es para las mujeres, las mujeres dan la vida, que son lo más lindo del planeta, por eso los hombres son muy recibo más. Música 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 talento y rock. Estamos felices de estar en el festival. De aquí, de Ambato, Ecuador, un festival de música independiente, de música alternativa. Esto es nuestro sueño, porque juntos, así unidos como estamos ahora, todo lo que parece, es imposible, se convierte en realidad. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.